Es indiferente que el ministro Arendt se queda, que próximamente nos lo sigue y discusiona arriba Aro Parking. Aro Parking comenzó a funcionar recientemente, no tiene mucha claridad aquí, lo que está generando en el momento aquí. Pero aquí está foco, todavía tiene un grupo de trabajadores que no tiene nada, simplemente un salario. Otra pregunta es que no trabaja arriba a la gente, no tiene riesgo, no tiene condiciones mínimas, no tiene cuidado aquí. Es una discusión que no se espera pronto, lo portamos al lugar, la queda pendiente de la última reunión con nosotros. Otro tema es el tema de sal de mar. Nosotros sabemos que es un tiempo más largo que va a ir en social para el batalla, próximamente lo sale 10 aquí. Es decir, tengo que ir a foco, que tiene el tema aquí del ministro Bink, una discusión por un motivo que tiene un diferente asunto, que lo vamos a regalar y mejorar el funcionamiento de la sal de mar. Y es decir, que también hay un tema con el batalla y el ministro Bink ha indicado pronto a nos reunirlo con nosotros. Nosotros vamos a hacer un encuentro en el tema del medio. Basta, basta preocupación de trabajadores. Es decir, hay un director también, pero también hay que tener diferentes asuntos de bandas y donadores de trabajo que no te cumplen con ellos. Es decir, hay que tener claridad, naturalmente, para traer a donar el funcionamiento. No hay que cumplir de una mejor manera para poder funcionar. Pero no hay que quitar el foco. No hay que tener más contentos y diferentes preocupaciones. No hay que hacer eso. Es decir, no hay que hacer eso. Así, no hay que hacer eso para empezar a discutir la solución posible para el medio. Gracias, gracias. Gracias por ver el vídeo. Gracias.